Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Damos inicio en todo el país a las misas de Aguinaldo, una época esperada por el alma, una época que es de Dios y que es de la familia, porque Dios se nos presenta en familia. Muchos hoy no entienden lo que es un Aguinaldo, una palabra que tampoco estamos usando mucho. La recordamos por las misas. En mi época de niño, en los años 85 al 91, existía el Aguinaldito. Los abuelos, los tíos, los padrinos, nos daban Aguinaldo a los niños para que compráramos luces de bengalas, altapericos, cebollitas, raspa-raspas. Muchos filifilis no vivieron eso, porque lo de ellos era Disney o por allá, lejos. Pero nosotros aquí en el Táchira, sí, igual que el trompo en Semana Santa, la perinola y el papagayo. Pero en diciembre todos los niños esperábamos que el abuelo subiera a la finca. Mi nono venía de Guaramito en esas épocas y cuando llegaba, llegaba con regalos que compraba en el camino y nos daba platica. ¡Córrale para la bodega a comprar saltapericos y a comprar pólvora a uno quemarla! Era una cosa bonita. Hoy, como está esa pólvora grande que queman los multimillonarios, como el día ese que quemaron arriba por Quini Marí y también en Puente Real, pues ya los saltapericos de los niños ya eso, pues ni se ven. Pero el Aguinaldo es ese compartir, es ese dar. A todos nos pagaron Aguinaldos. En la empresa privada dieron un mes. Y en la empresa pública, cuatro meses. Cuando valía la plata, ese Aguinaldo era para pintar la casa, para comprarse una nevera y algunos que trabajaban en aquella alta clase social que existió mucho tiempo, PDVSA, hasta para comprar una camioneta nueva. Pero hoy, eso no alcanza para mucho, pero se le llama Aguinaldo. Las misas de Aguinaldo son ese mismo gesto, pero con Dios y con la Iglesia y con el pueblo de Dios. Con Dios, la alabanza, el canto, el estar confesaditos, el comulgar, el estar en gracia de Dios. Con la Iglesia, las capitanías llevan su ofrenda para que la Iglesia pueda también pagarle a Aguinaldo a sus empleados, arreglar las cosas de la casa cural y hacer cualquier obra dentro del templo. Ese es el Aguinaldo que se da a la Iglesia, la ofrenda que se recoge. En la época mía de niño, que era yo monaguillo, las abuelitas de los barrios eran las que recogían ese Aguinaldo para la Iglesia. Y al pueblo de Dios, porque es la época en que al salir de misa, se daba el chocolate, el pan y el queso. Eso no pelaba en Puente Real todos los años. Este año no se puede hacer. No porque no tengan recursos, porque ¿cómo se está moviendo la plata en San Cristóbal en pesos y en dólares? Me dicen los de los concesionarios, llegan 20 camionetas a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde ya no queda una. Y no valen 5 mil dólares, de 50 para arriba. No se puede hacer el compartir por la pandemia. Entonces, en este Aguinaldo, que está en medio de la pandemia, ¿qué tengo que hacer? Pues algo muy grande que le podemos dar a Dios, que es una gran virtud, que la vivieron los santos, que la vivió la Virgen, que la vivió el mismo Cristo. La obediencia. Ese es el principal propósito, que en medio de una situación tan difícil, podemos nosotros hacer. Y con esa obediencia, hacer lo que nos dicen hoy las lecturas, reconocer a Cristo. Yo soy el Señor y no hay otro. Lo dice tres veces la lectura. Yo soy el Señor y no hay otro. Si esta lectura hubiera sido para los venezolanos, el Padre Dios le hubiera dicho al profeta, dígalo 100 veces para que entiendan. Yo soy el Señor y no hay otro. Pero, aquí cambiamos al Señor por lo que sea. Antes de que hubiera este bululú político, que hay ahora, con todas estas condiciones psicológicas, que me recuerdan tanto a Skinner y a Pavlov, cuando yo era cura, recién graduado allá en la Sierra de Perijá, yo iba los miércoles a visitar a los indios, y yo les llevaba pan. Los miércoles los indios eran católicos, porque iba el Padre. Los lunes eran evangélicos, porque iba el Pastor. Los martes eran de tal partido, porque iban los jadecos. Los jueves eran copellanos. Los viernes eran chavistas. Y el Señor nos dice, yo soy el Señor y no hay otro. Pues hoy, en esa obediencia, tenemos que reconocer al Señor. En la obediencia a las normas, en la obediencia al cuidado. Pero, ¿cómo nos cuesta obedecer hasta el semáforo en rojo? Ya en San Cristóbal no se obedece. Las calles iban en un sentido, y ahora los carros vienen de para atrás. Y se los encuentra uno, de repente. Porque cuando no hay obediencia, entonces lo que reina es la anarquía. Lo que reina es la anarquía. ¿Y por qué no hay obediencia? Porque ya no queremos creer en nadie. Yo no soy estadístico, pero lo que hemos visto en los dos procesos de medición que hubo este mes, tanto en un bando como en el otro, ya nadie cree. Y como nadie cree, entonces no le hago caso a nadie. Pasa como el niño, que es hijo de padres divorciados. Como, ya no cree en el papá porque lo vio con otra, porque ya no cree en la mamá, porque le hace la vida y la guerra al papá, pues el niño ya no le hace caso ni al papá, ni a la mamá. Así estamos nosotros. Porque no creemos ni en el papá, ni en la mamá de este país. Pues hoy ustedes cristianos católicos que me están escuchando en tantos campos y en tantos barrios que son los que más oyen a Radio Natividad, incluso los enfermos COVID que están ahorita en el hospital, incluso los que están en los taxis y llevando cosas en transporte público, obedezcamos. Yo repito siempre esta frase y no me cansaré de repetirla. El que obedece no se equivoca. Yo tengo que obedecerle al papá. Yo tengo que obedecerle a mi obispo y todavía le hago caso a mi mamá. Pero el que no cree, no hace caso. El que no cree, no obedece. Cuando algún sacerdote ha cometido algún error feo en el mundo, yo le he escuchado decir a mi obispo, esos errores es porque no tienen fe. ¿Y qué significa no tener fe? Que no creemos en nadie. Creo en mí mismo. Y yo soy mi ley. Y yo soy mi todo. Yo compré un libro de psicología, de todos estos problemas de pedofilia y esas cosas. Y ahí definía eso. El perverso es el que se tiene por Dios a sí mismo. Y cuando uno se tiene por Dios a sí mismo, no obedece. Y no reconoce a Dios. Hoy la palabra nos invita a reconocerlo. San Juan mandó a sus discípulos, vayan y le pregunten si él es, que me diga si él es el que ha de venir. En estos días fueron los fariseos que hicieron lo mismo. Y Jesús, con sus respuestas. Y lo mismo hizo con lo de Juan. Hizo unos milagros delante de ellos y les dijo, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan, los leprosos se curan. Todos nosotros en nuestra vida y en nuestra historia personal hemos visto la mano de Dios. Ahorita. Estamos vivos. Cuando ha muerto tantísima gente. Ahí está la mano de Dios. Cuidándonos, protegiéndonos. Porque obedecemos. El que obedece, no se equivoca. En estos días, con tantos rumores, que si hay misa de aguinaldo, que si no, los periodistas de San Cristóbal agarraron la cuña de Maracaibo para decir que en todo el país no había misa de aguinaldo. En Maracaibo se suspendieron las misas de aguinaldo en tres zonas, de las seis zonas pastorales nada más. Entre ellos, San Francisco, que es una de las zonas más pobladas, donde hay un alto nivel de COVID en este momento. Los sacerdotes dijeron, no, no podemos arriesgarnos por el bien de nuestro pueblo y el nuestro propio. Aquí en San Cristóbal, la experiencia de las misas que se han hecho desde que se abrió esta flexibilización de diciembre, el primero de diciembre, el pueblo se ha comportado correctamente. Todos los párrocos consiguieron sus termómetros. A esta hora, todos los templos parroquiales están siendo desinfectados. Los grupos apostólicos lo están haciendo. Y si quieren, pasen por Puente Real para que se den cuenta y por otras iglesias. La separación y el distanciamiento social se ha cumplido. Hemos sido estrictos. Las iglesias no son un circo, ni un club, ni un cine. Allá nadie va a pasar secotufa de boca en boca. Allá ningún novio con ninguna novia se les permite besuquiace. Allá nadie anda pasando cerveza de mano en mano. En una iglesia nadie anda puliendo correa, bailando reggaetón. Los curas y las monjas hasta el momento hemos sido correctos. Si nuestros superiores que son la Conferencia Episcopal Venezolana y nuestro obispo Monseñor Mario Moronta indican alguna norma para suspender las misas de inmediatamente se comunica la noticia, pero de boca del señor obispo. No de los rumores y de los comentarios de mucha gente que se dedica a eso. Porque hasta ahora nuestro pueblo necesita encontrarse con Dios, con la sagrada comunión que se da con las debidas normas de seguridad. Porque nosotros vivimos de obediencia, somos hombres de obediencia, las monjas son mujeres de obediencia y nunca nos vamos a salir de la norma, ni de las normas del país, ni de las normas de la iglesia. Por eso hoy les invito a que seamos obedientes para reconocer al Señor y cuál es el cojo que anda, cuál es el paralítico que se levanta, aquel que no quería saber nada de las cosas de Dios y en este tiempo está caminando para ir a misa, está caminando para rezar en familia. El sábado en la ordenación de Monseñor Ayala en el compartir me agarraba una señora al brazo y me decía padre lo quería conocer y eso, mire padre, mi mamá no quería saber de curas, mi mamá no quería saber de monjas, ni de católicos, ni de evangélicos. Empezó a recibir las misas por WhatsApp. Padre, qué gran milagro hizo Dios. Ahora mi mamá no deja de escuchar la Eucaristía y así mucha gente. Esos son los milagros que nos dicen que Jesús es el Señor. ¿Cuáles son los leprosos que quedan limpios? El sacramento de la confesión, la lepra del pecado. ¿Cuáles son los ciegos que ven? Aquellos que antes ponían todo en el materialismo y ahora valoran a Dios como San Pablo. Todo lo considero basura, la vida para mí, es Cristo. Esos son los milagros y los vemos a cada rato. ¿Cómo no voy a reconocer que Él es el único Señor de la historia? Pero hay que obedecer. El que obedece no se equivoca. Un obispo que hubo aquí enseñaba en el seminario. Hay que obedecer para aprender a mandar. Los niños en el futuro serán padres de familia, serán generales, serán abogados, serán médicos, tendrán empresas y si no aprenden a mandar de chiquitos, a obedecer de chiquitos, nunca aprenderán a mandar de grandes. Pero como ahora pasa lo que dije hace un momento, si el papá no da testimonio y si la mamá no da testimonio, ese niño va a hacer lo que quiere, lo que le da la gana, nadie lo reprende y entonces nunca aprenderá a mandar, nunca aprenderá a dirigir. Y decía este obispo, el mando no es el mejor de los honores, es el más sacrificado de todos los servicios, el más sacrificado de todos los servicios. Por eso es mejor obedecer que mandar, porque el que obedece, vuelvo y lo digo, para que se lo metan en la cabeza, no se equivoca. Que este propósito de esta virtud quede en nuestro corazón para que obedezcamos los diez mandamientos de la ley de Dios, los cinco mandamientos de la iglesia y por lo menos empecemos practicando por no comernos el semáforo cuando está en rojo.